El cónsul de Bolivia hizo el llamado a sus compañeros que habitan en Tacna a que puedan registrarse para participar de las elecciones en octubre. El cónsul señaló que hasta la fecha se han registrado 160 bolivianos en ese registro biométrico. A partir del primero de mayo iniciamos el registro biométrico de los bolivianos que están asentados en Tacna y quizás otras liberas más que puedan ser. Obviamente como este consulado abarca solamente la región de Tacna, invitamos a todos los bolivianos que puedan registrarse porque muchos de ellos, si no tienen su carnet de identidad regalamente en la fecha establecida y su pasaporte, no se van a poder registrar a este registro biométrico. Es importante que estén al día sus dos documentos fundamentales para este registro, el carnet de identidad y su pasaporte. Hasta ahorita hemos registrado una cosa de 160 bolivianos casi, pero de los 160 muchos de ellos no cuentan con el carnet de identidad al día ni su pasaporte al día tampoco. Se estima que en Tacna hay más de 300 personas del país altiplánico. La atención será en el consulado a partir del 1 de mayo en horario corrido. Mire, lo que yo tengo entendido de que en Tacna siquiera hay más de unas 200 a 300 personas. Esperemos de que estos ciudadanos bolivianos puedan acudir al consulado de Bolivia para poder, nosotros podamos coadyuvar en su registro biométrico y además coadyuvar en el registro de sus documentos, que es importante. Si las inscripciones van a ser en el propio consulado a partir de mayo, desde el 1 o 2 de mayo, va a ser un horario corrido, no va a ser un horario establecido, un horario continuo, de 8 y media a 2 y media y de 1 y media a 6 y media de la tarde, de lunes a viernes, sí. Y los días sábados y domingos queremos hacer una gestión de ir, por ejemplo, a las ferias que tiene Tacna para que los ciudadanos bolivianos puedan acudir al consulado, invitándoles con la propaganda respectiva para que puedan estar en el consulado, puedan registrarse oficialmente. Para este registro es necesario el carnet de identidad y el pasaporte, que tiene un costo de 85 dólares. El carnet de identidad y el pasaporte fundamentalmente, que estén en fecha establecida, es decir, que no esté vencido además. Por eso es importante que ellos puedan venir al consulado y puedan venir a recabar cómo podemos coadyuvarles en tener su carnet de identidad o su pasaporte. Sí, bueno, evidentemente el pasaporte tiene un costo de 85 dólares, que tarda evidentemente entre 30 y 40 días. Es por ese motivo que nosotros queremos que ya a partir de abril, para que en mayo ya puedan tener todos sus pasaportes, porque el carnet de identidad evidentemente no podemos dotarles aquí en el Perú, pero estamos cerca de Bolivia. Ellos pueden pasar a Bolivia para poder tener este carnet de identidad, que es necesario, o en algunos casos su pasaporte también.